Hoy la tecnología permite que nazca un emprendimiento como DarMás, que posibilita unir causas sociales en diferentes países del mundo con donadores igualmente donde estén situados. Damaris Castillo es cofundadora de esta iniciativa y con ella vamos a hablar sobre este interesante tema. Bueno Juan Carlos, muchísimas gracias a ti y al programa y a todos los televidentes. Como bien dijiste, esta es una iniciativa digital en la cual buscamos que muchas más personas se solidarizan apoyando causas sociales en Colombia y especialmente en Latinoamérica, ingresando a través de nuestra página web que es DarMás.com. ¿Cuál fue ese contexto que ustedes encontraron sobre el tema de la filantropía, de las causas sociales en América Latina para crear este emprendimiento? Bueno, lo que encontramos es que Colombia y Latinoamérica en general son países que por temas de alta corrupción, de la falta de transparencia, no creen en temas relacionados con las causas sociales. Entonces hay estudios donde indican que por cada causa real que se cree existen dos causas falsas. Entonces eso hace que el nivel de incredulidad frente a este tema sea muchísimo mayor. Eso por un lado. Por otro lado encontramos que las poblaciones, en el caso por ejemplo de Colombia, que es un país de renta media que está en crecimiento, se necesita el apoyo de la solidaridad de la gente para que estas causas y para que las fundaciones que trabajan con causas sociales sean realmente sostenibles. Entonces en ese contexto colombiano y latinoamericano, creemos que hay un fuerte mercado, ese océano azul que llamamos, en personas que están con la capacidad y que están con la sentido de solidaridad de apoyar a causas sociales pero que no saben cómo hacerlo. Entonces de allí que creamos DARMAS, que es una plataforma web en la que invitamos a la gente a que ingrese. Allí va a encontrar causas sociales transparentes con la capacidad de presentar informes de gestión y decirles hacia dónde van sus recursos y con una donación mínima de 30 mil pesos puede apoyar a diferentes causas sociales en Latinoamérica. Bueno Amaris, vamos a mirar cómo es que las fundaciones que existen en Colombia inicialmente pero luego en otros países de Latinoamérica pueden unirse para que reciban donaciones a través del aplicativo y de la plataforma que ustedes ya tienen. Simplemente ustedes nos pueden enviar la información de quiénes son, qué hacen, cuál es la causa que quieren que se promocione, se difunda a través de nuestra plataforma. Simplemente envían un correo electrónico al correo causas arroba de armas punto co. Allí nosotros recibiremos la información y nos contactaremos con ustedes, con la fundación que quiera ser parte de esta gran plataforma y luego a través de una serie de visitas y una serie de seguimiento a la fundación como tal, iniciamos todo un proceso de campaña porque la idea es posicionar, promocionar la causa que se quiere sacar adelante y la idea es desarrollar toda una estrategia de comunicación encaminada a que muchas más personas conozcan y apoyen esa labor que hace la fundación. Damaris, y desde el punto de vista del donante, ¿cómo es el papel, cómo interactúa con la tecnología para poder dar su donación? La verdad es que invitamos a las personas simplemente que entran a nuestro sitio, es darmas punto co, allí lo invitamos, les presentamos todas las causas y si quieren hacen clic en una de las causas que deseen apoyar, hacen la donación, pero más allá de la donación queremos que ese donante se convierta en un donante activo de la causa, ¿qué quiere decir eso? Nosotros más allá de la donación queremos generar una comunicación, queremos interactuar, queremos que ese donante conozca la causa, que se apropie de la causa, que nos ayude a promocionar la causa, entonces a través de redes sociales, de correos directos les vamos a invitar a los eventos, les vamos a presentar los informes de gestión que se vienen desarrollando, los avances de actividades, les vamos a invitar también a que conozcan un poco el trabajo desde terreno, qué se está haciendo con cada fundación, porque el tema no es solamente donar, es apropiarse de la causa, es hacer parte de la iniciativa como tal. Damaris, si hay un componente que tiene que ver con el tema de voluntariado, ¿cómo funciona? Definitivamente consideramos que el voluntariado es vital para que junto con las causas realmente genere grandes impactos, una de las apuestas de DARMAS es avanzar en estos programas de voluntariado en el país, entonces la idea es que a través de las empresas vamos a visitar empresas y allí invitamos a los fondos, digamos a estos grupos de voluntariados que hacen parte de la empresa con quienes trabajamos y creamos un programa de mediano y largo plazo encaminado a apoyar una causa, una causa pero una causa no solamente de una forma de unos eventos puntuales no, sino una causa con unos resultados en el mediano y en el largo plazo, es decir que sea sostenible en el tiempo y que sientan que realmente se están viendo resultados como tal. ¿Usted tiene una invitación para que las empresas privadas en los diferentes países se unan justamente a iniciativas como esta y a las causas sociales? Invitamos a las empresas en Latinoamérica que entren a nuestro sitio web darmas.co, allí encontrarán un link que se llama programas de voluntariado y en este programa de voluntariado van a poder encontrar toda la información relacionada con el tema y con muchísimo gusto cualquier duda o inquietud también pueden dirigir todas las dudas o inquietudes a info.darmas.co. Finalmente, Damari, me parece muy importante que contemos a la gente que nos ve en diferentes países sobre ese equipo emprendedor que armó esta interesante estrategia. Básicamente, mi socia se llama Emiliana Ruti, es una mujer experta en todo el tema de relaciones públicas, comunicación estratégica, ha estado también Mauricio Jaramillo liderando toda la parte tecnológica, la plataforma, haciendo el seguimiento a toda la estrategia de redes sociales, también hemos tenido el apoyo de Víctor Solano en este tema y pues yo estoy encargada como en la parte de responsabilidad social y sobre todo contacto y relacionamiento con las organizaciones y con causas, que es un trabajo que venimos desarrollando o que vengo desarrollando ya hace varios años. Damaris, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos esta interesante iniciativa para los televidentes de nuestro programa. No, Juan Carlos, a ti muchas gracias y a todos los televidentes y les animo a que ingresen a darmas.co y conozcan un poco más de esta plataforma tecnológica. Muy bien, estos negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.